Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Es un gusto tenerlos, es un gusto verlos por aquí a través de la virtualidad de las cámaras. Sean bienvenidos. En esta cápsula quiero retomar un tanto de lo que hemos visto a lo largo ya de 10 u 11 episodios que llevamos y es sobre el control de las emociones. Hemos hablado mucho de las emociones porque son nuestra naturaleza, son nuestra esencia. En la cápsula pasada hablábamos de los errores de pensamiento y de las aptitudes y actitudes para la vida. En estos errores de pensamiento actuamos rápido, en estos pensamientos automáticos hemos aprendido a actuar rápido, pero las aptitudes y actitudes de vida nos dicen que hay que tener paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es el elemento de vida que justamente los jóvenes no tienen y que muchas veces la gente madura hemos ido perdiendo porque sentimos que la vida se nos va. La paciencia se cultiva, la paciencia se logra y a través de la paciencia voy a lograr todos, todos, todos mis objetivos. No hay un solo objetivo que no logre si no utilizó la paciencia. Con la paciencia voy a llegar, voy a llegar. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de frenar mis pensamientos, de tolerar el paso del tiempo, de tolerar el ritmo natural de las cosas. Todas las cosas tienen una esencia, tienen una velocidad, tienen un momento. La espiritualidad dice nada sucede antes, nada sucede después. Nada sucede de la manera que yo quiero. Todo sucede de la manera que tiene que ser. Como jóvenes a veces esto nos cuesta mucho trabajo y estas cápsulas son pensadas para mis chavos de secundaria. Cuando somos impulsivos, cuando tenemos un torrente de hormonas en el cuerpo, cuando queremos todo rápido, cuando estudiar dos horas se nos hace una eternidad, entonces la paciencia se cultiva. La paciencia se logra con paciencia. Es un ciclo, es un círculo. Vamos a ir esforzándonos. La paciencia me va a dar el control del tiempo y de mis acciones. Decían, o la atribuyen una frase a Napoleón Bonaparte, despacio que voy deprisa. Es decir, a veces voy tan deprisa que no hago las cosas bien. Vamos a darle su tiempo, vamos a darle su maduración. Y en esta ocasión les voy a dejar un tip que es excelente para controlar mi ansiedad y poder hacer las cosas con paciencia. Con calma pongo mis dedos. A mí me encanta usar estos cuatro dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Y pensar en cosas positivas. Por ejemplo, el nombre de papá, de mamá, de mi hermano, de mi abuelita, no sé. Tú escogerás las cosas que tienes que hacer en un orden definido. Después, el mes de nacimiento de cada uno de ellos. Después, el día de nacimiento de cada uno de ellos. El año de nacimiento. Por ejemplo, puede ser este ejercicio. O bien, podrían ser tus equipos de fútbol, tus materias de la escuela, el nombre de tus amigos. Vamos a intentarlo con el nombre de los amigos. Escoge a tus cuatro mejores amigos. Después, ¿cuándo nació? En el mes que nació cada uno de ellos. Después, el día en que nació cada uno de ellos. El año, pues como son coetanos todos, bueno, obviaremos el año. Pero entonces a lo mejor te acuerdas de su signo zodiacal. O te acuerdas de lo que le gusta comer a cada uno de ellos. Y hacemos este conteo las veces que sea necesario. Y le podemos ir agregando cosas. Y nos va a hacer sentirnos bien. Voy a ir logrando paciencia. Cuando empieces una tarea muy larga, empieza con este conteo antes de hacer tu tarea. Empieza con el conteo. Para que bajes tu frecuencia cerebral y te tranquilices y logres la paciencia. Después, agrégale a esto la respiración. Pero no a nivel pulmonar. Vamos a trabajar la respiración a nivel diafragmático. Un poquito más abajo, hacia el vientre. Que se esponje la barriga. Y vamos a estar siempre atentos y conscientes a la respiración. Ahora, si yo llevo mi conteo en nombre de mis amigos y llevo además la atención a mi respiración, verás como lo haces más lento. El mes de nacimiento de mis amigos. Su día de nacimiento. La comida que me gusta o les gusta. En fin, este es un ejercicio. Y repito, la paciencia es lo que va a generar el camino. Es lo que me va a permitir aceptar las cosas y avanzar poco a poco. Nada se hace de la noche a la mañana. Nada se logra de un instante para otro. Y estos ejercicios de tranquilidad, de control de emociones, es como empezar a correr. Cuando sales a correr, no vas a correr un maratón en un día. No vas a poder lograrlo. Tendrás que ir entrenando. No vas a poder sacar 10 en un examen estudiando un rato. Tienes que ir entrenando tus estudios. No vas a poder hacer un super guiso el primer día que lo enfrentas. No, vas a tener que ir ensayando con pequeños guisos. Esto es entrenamiento continuo y desarrollo de la paciencia. La paciencia es la palabra clave que tenemos todos los seres humanos para salir adelante. Aceptar que cada cosa tiene su esencia, tiene su momento y tiene su naturaleza. Simplemente ser paciente para que cada cosa se cumpla en su momento. Y aquí creo que puedo comentar. Cuando nos enamoramos de alguien, quisiéramos correr, decirlo. Y que tener una relación con alguien en ese momento. No. Esto es la impaciencia de los jóvenes. Si somos pacientes, vamos a cultivarlo paso por paso. Recuerda, haz este conteo cada que tengas que hacer algo. Cada que empieces a hacer algo, haz tu conteo. Y te va a dar la paciencia necesaria para salir adelante. Te dejo esta tereita, te dejo esta recomendación. Cuando te sientas ansioso, usa este recurso. Te va a ayudar. Cuídate. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!